¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Hola señora! ¡Permítame ayudarla! ¡Gracias jovencito! ¡Eres muy amable! Llevo tanto tiempo intentando cruzar la carretera, pero nadie ha venido a ayudarme. ¡Es un placer señora! Toma, esto es para ti. Has sido muy amable conmigo. ¡Oh! ¡Chocolates! ¡Muchas gracias! ¡Vaya Tofu! Estoy muy orgullosa de ti. ¿Cuándo creciste para ser tan amable y cariñoso, ah? Me recuerdas a una historia preciosa. ¿En serio? ¡Nárrame la tía! ¡Por favor! La bondad es hermosa. Érase una vez un feroz león en una densa selva. Un día, cuando el león dormía bajo la fresca sombra de un árbol, un ratón corrió arriba y abajo sobre el león, jugueteando, pensando que el rey de la selva estaba sumido en un profundo sueño. ¡Wiii! ¡El rey está dormido! ¡Puedo hacer lo que quiera! ¡Ja, ja! ¡Rar! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Te voy a devorar! ¡Oh, no! ¡Por favor, déjeme, señor! ¡Le prometo que algún día le ayudaré por su amabilidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres demasiado pequeño para ser de ayuda! ¡Vete de aquí! El ratón chilla horrorizado y huye. Un día, el ratón se paseaba arriba y abajo buscando comida, cuando oyó al león pidiendo ayuda. ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Estos humanos crueles están aquí para llevarme! ¡Oh, señor! ¡Lo encontré! ¡Tenga paciencia! ¡Estoy aquí para ayudarle! El ratón mordisquea rápidamente la red y libera al león. El león se lanza feliz a la selva. A partir de ese día, el león y el ratón se convierten en los mejores amigos. ¡Gracias, amigo mío! Lamento haberte agarrado el otro día. ¡Has sido muy amable conmigo! ¡Se lo dije, señor! ¡Yo le devolveré su amabilidad algún día! Se dice que cuando muestras amabilidad a los demás, llega un día en el que recoges la recompensa por ello más tarde. ¡Nunca digas una mentira! ¡Aquí está mi pintura de uñas roja favorita! ¡Esta irá perfecta con mi outfit! ¡Me ducharé primero y me prepararé! ¡Guau! ¡Este color es tan hermoso! ¡Voy a pintar una manzana hoy con esto! ¡Mis amigos se alegrarán mucho de ver mi cuadro! ¡Estaba justo aquí! ¿Dónde está? ¿Cómo puedo extraviar mi pintura de uñas favorita? ¿Tofu? ¿Has visto mi pintura de uñas roja? ¡No la encuentro! ¡La guardé en mi cama! ¡Mmm! ¡No! ¿De qué hablas? Estaba en la sala completando mi tarea de arte. ¡No tengo ni idea de tu pintura de uñas! Ya que me mintió, le daré una lección. ¿Dónde está mi cuadro? ¿Cómo se lo enseñaré a mis amigos y profesores? Tal vez Dios me castigó por robar la pintura de uñas de tía. Pobre Tofu. No sabía que mintió y me lastimó por su alegría. ¿Puedo entrar? ¡Quiero darte algo! Sí, por favor. ¡Pasa! ¿Qué es? Lo siento. Tomé tu pintura de uñas mientras estabas en la ducha. La verdad es que el color me pareció muy bonito. Y quería pintar una manzana roja para mis deberes con eso. ¡No! Lo supe cuando vi la pintura de uñas roja en el salón. Me quedé callada porque quería que te dieras cuenta de tu error y por eso te quité el cuadro. Me alegra que entiendas que me rompió el corazón ya que era mi pintura de uñas favorita. Si alguna vez quieres pedir prestado algo a alguien, siempre debes pedir permiso primero. Así son los buenos modales. Siempre dirás, ¿me prestas tus cosas por favor? Si la persona dice que sí, puedes tomarlas. Comprendí mi error cuando mi cuadro desapareció. Siempre pediré permiso, tía. Antes de pedir prestado nada a nadie. Por favor, perdóname. Está bien, Tofu. Eres un buen chico. Y entiendes las cosas rápido. Tofu, lo siento. Este año tampoco pudiste pasar las pruebas para entrar a la selección de fútbol. Prueba el próximo año. Pero entrenador, deme una oportunidad. Le prometo que daré lo mejor de mí. Oh, Tofu. Apuesto a que el año que viene tampoco podrás pasar las selecciones. Joe, deja de ser malo. O tú tampoco entrarás. Oh, lo siento, entrenador. ¿Qué pasó? ¿Pasaste las selecciones? No, tía. Tampoco lo conseguí este año. Joe me dijo que nunca podré hacerlo. Deja que la gente hable. Nunca debes defraudar tu confianza escuchando todas las cosas negativas que te dice la gente. Me siento terrible, tía. Nunca puedo entrar. Me esforcé mucho este año. Tofu, ¿quieres escuchar una historia sobre dos ranas que se enfrentaron al mismo problema, pero lo abordaron de forma diferente? ¡Sí, por favor! ¡Nunca dejes de creer! No hace mucho, un grupo de ranas vagaba por el bosque en busca de agua. Accidentalmente, dos ranas cayeron en un profundo pozo. Estaban aterrorizadas por lo que acababa de ocurrir. Las otras ranas se preocuparon por sus amigas. Pensaron que el pozo era demasiado profundo y que no podrían escapar de él. Por lo tanto, debían dejar de buscar una salida. ¡Nunca podrás salir del pozo! ¡Es demasiado profundo! Parece imposible, queridos amigos. ¿Qué hacemos ahora? Todas las ranas intentaban desanimar a las dos ranas mientras intentaban saltar fuera del pozo. A pesar de todos sus esfuerzos, volvieron a caer en el pozo. ¡Oh, queridos amigos! ¡Tenían razón! ¡Nunca podremos salir del pozo! ¡Es inútil intentarlo! ¡Debemos seguir intentándolo! ¡Vamos, salta más alto! ¡Podemos hacerlo! ¡Moriré! ¡Oh no! ¡Voy a morir! Y mientras la rana desanimada decía estas palabras, murió en el acto. ¡Oh no, amigo mío! ¡Te has rendido muy pronto! Y al morir la rana, todas las demás lloraron de pena. Sin embargo, la otra rana siguió intentándolo hasta que saltó tan alto que escapó del pozo. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡He logrado salir! Todas las demás ranas se quedaron estupefactas ante lo que pasó y se quedaron pasmadas. Para sorpresa de todos, la otra rana resultó ser sorda, por lo que no podía oír el desaliento que le lanzaban. Pensaba que sus amigos la estaban animando. La rana sorda demostró que la opinión de la gente sobre ti solo te afectará si crees en sus palabras, en lugar de creer en ti mismo y tener confianza. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!